¡Hola, corazones! Y como hoy veis, empieza la saga del Back to School, así que hay que poner la intro que le corresponde a esta saga. Bueno, antes que nada, si me podéis ir con la misma camiseta que el vídeo anterior es porque la estoy grabando el mismo día. Lo siento, pero es que tenía tiempo y aprovecho ya, así que no pasa nada. Hoy, como podéis ver, pues empezamos con la saga y yo sé y estoy consciente que vosotros queréis ya los juegos de materiales, pero os vais a esperar un poquitito porque tiene fecha de subida, así que pronto lo vais a ver. O sea, sí o sí lo vais a ver pronto. Y para quienes no les guste esta saga, que antes de nada, por si no me conoces, soy Inma y te invito a que te pases por el canal y si te gusta te quedes. Este año os dije por Instagram, que si no me sigues en la cajita de información, que en todas mis redes, que si queréis que la saga del Back to School fuera un poco larga, los típicos vídeos de Boon y Yao, y dijisteis que la queréis un poquito larga, así que la empezamos. Eso no quiere decir que a partir de ahora todos los vídeos tengan que ver con la vuelta a clases, o sea, soy consciente de que no a todo el mundo le guste y para los que no le gusten, no os preocupéis, que los iré alternando vídeos de vuelta a clases con vídeos que no tengan nada que ver con la vuelta a clases. Y como podéis ver, os traigo material barato versus caro, que es un vídeo que me gusta, además creo que ayuda un montón porque luego hay ciertas marcas que se pasan en los precios y la encuentras más barata e igual, o sea, el resultado es el mismo. Así que aquí os lo traigo, que espero que os guste y vamos a ver. Voy a empezar por esto, que es un bolígrafo de la marca MP, que pensé que era Muppet, porque la abrevió pero no es Muppet. Costó un euro y es tinta líquida, me lo cogí en morado y este es igual que este de la marca Pilot, que básicamente es muy similar. Los dos del mismo color, los cogí del mismo color. Sí que la verdad que estos los tenía hace mucho tiempo, pero los dejé de comprar porque eran caros, así que vamos a probar si merece la pena coger este de un euro, o por la calidad y el precio merece mejor la pena este. Bueno, vamos a estar comprando estos. Primero la marca MP, quiere decir que el tacto es muchísimo más cómodo y suave que el de Pilot, aquí os lo estoy enseñando, pero vamos a probar realmente cómo escriben, y perdonad la letra, pero es que la postura en la que estoy es un poquito incómoda, pero bueno, así se puede ver igual. He de decir que me ha impresionado bastante el de la marca MP, porque me gusta muchísimo más cómo escribe que el de Pilot, así que yo os lo recomendaría 100%, de hecho si me compraste alguno de gel, me compraría otra vez el de la marca MP. Pasamos por subrayadores. Cogí este paquete que costaba un euro y es de la marca Highlighter, creo, porque lo pone tipo aquí. Me cogí este pack que viene en tres, morado, naranja y azul, y los vamos a estar comparando con los Stabilo, estos sí que los tenían por casa, son los Stabilo Boss, sí que son un poquito más caros, y no los hay en pack de tres, sino un pack de creo que de cuatro o de seis, así que lo voy a estar comparando el naranja con este naranja, que creo que se parecen bastante, y vamos a ver si estos merecen la pena y tienen éxito, porque no solamente había un pack de tres, sino también había un pack de seis, lo que pasa es que yo pues para probar cogí el pack más pequeñito. Bueno, vamos a probar los subrayadores, la verdad es que la marca nunca la he escuchado. Como bien entré, voy a probar el naranja con un Stabilo, bueno, aquí estoy para que veáis cómo es más o menos, sí que es verdad que físicamente no se parecen, pero vamos a ver cómo se ven. Y la verdad es que yo os voy a ser sincera, y me gusta más cómo es el Stabilo, es más pasteloso, y como que te suelta más la mano que, por ejemplo, el otro, pero el otro está súper bien también, lo que pasa es que a mí me gusta más el Stabilo. Vamos a pasar por esto, y cuando lo vi me dio muchísima curiosidad, esto cuesta 3€, y yo lo vi y dije, uy, si son los Stabilo, los típicos Stabilo, el de punta fina, pero no es como una marca china, por así decirlo. Vamos por estos, la verdad es que cuando lo vi me quedé impresionada, digo, uy, si son los Stabilo, pero no se parecen muchísimo, y vamos a ver si merecen la pena, porque venían 12 por 3€, y creo que es bastante más barato que un Stabilo. Físicamente, como podéis ver, se parecen muchísimo, a ver qué tal escriben, y bueno, empiezo por este. La verdad es que escribe un poquito más flojito el color, que por ejemplo el Stabilo, que sale a continuación, pero escribe demasiado bien, en serio. Luego, por ejemplo, también lo comparé con uno del Tiger, no, del Alejo, perdón, y escribe muchísimo más claro, y si tuviera que elegir uno, me quedaría con los Stabilo, o con el otro de la marca blanca, vamos a decirlo así, porque escribe muchísimo mejor. Pasamos por el Edding de toda la vida, que es este, que cuestan una barbaridad, y los voy a estar comparando con dos, con estos que son del Tiger, que vienen en un pack, creo que 12, y están a 3€, 2, 3€, es que los tengo hasta hace una vida. Y también los voy a estar comparando con estos, que son de la marca Vick, que también los tenía, porque a estos me los cogí en cuarentena, quería unos Edding, porque se me estaban gastando, y me topé con los Vick, que venían 24, y costaba como la mitad, que el paquete de estos de 12, creo que son, porque el de 24 está. Así que vamos a estar probando estos tres, cogí el mismo color, o colores muy parecidos, para probarlo, y a ver si me hace la pena, el tipo el Edding, o coger otra marca que está más barata, y de el mismo efecto. Bueno, pasamos por estos, es deciros que el Edding y el Vick, físicamente se va a hacer un poquito, aunque el Vick es más finito, y bueno, la punta también es más finita, luego por ejemplo con el del Tiger, no se parecen en nada, pero bueno, vamos a ver cómo escriben, que es lo importante, y nada, el Edding, pues obviamente a mí me encanta cómo escribe el Edding, sinceramente, y el Vick también, me flipa, porque la punta es más finita, y yo que los quiero para títulos, me mola muchísimo más, y luego el del Tiger está súper bien, lo que pasa es que es más como un Rotu, que como para dibujar títulos y tal, así que me quedaría con el Vick entre esos tres, pero los tres para mí están genial, pero si elegiera uno, me quedaría con el Vick, que es el más económico. Pasamos por Tippets, o sea, esto es lo que yo más uso en clase, de verdad, y yo he cogido estos de cinta, porque son los que salvan la vida, los que no tienes que esperar que se sequen, y vamos a probar si funcionan realmente, se costó 75 céntimos, y eso sí, como súper kawaii, cogí el más barato ahí en rosita, nunca he probado de este tipo, siempre me he ido a papelerías, donde salen más caros, lo voy a estar comprando con este, de la marca Tippets, que sí que es un poquito más caro, tiene el soportecito aquí, para protegerlo, así que vamos a usar, no es del mismo color, porque, ya os digo que, es que las papelerías, pues este, pero vamos a estar comparando, si hace el mismo efecto, o si, pues este, a lo mejor al hacerlo, se te va, o no se pone bien, porque sí que es verdad, que ha habido veces, que pues fallan, vamos a probarlo, y a ver cuál, eh, bueno, vamos con Tippets, una cosa imprescindible, en mi estuche, y nada, me parece súper kawaii, es una rosita, además también viene para proteger la punta, y que no se nos deteriore, dentro del estuche, y la verdad, nunca he probado, uno de estos, eh, baratos, siempre he ido a papelerías, que te suelen costar muy caros, así que, vamos a probar con uno de estos, que no te suele costar 75 céntimos, y nada, la verdad es que me ha sorprendido, bastante el resultado de este, a la primera pasada, guau, se ha quedado súper suave, mientras que el otro, en plan, como que lo pasas, y se levantaba el Tippets, o sea, lo probé también, eh, con un boli normal, empecé a hacer como un garabato, para probar, a ver si, que le está costando al principio, cosa que pensé que iba a hacer el otro, y mira, o sea, el barato, guau, pero el otro, o sea, hasta que no ha costado, mira que esto, casi que nunca me había pasado, creo que es la primera vez, nos ha dado, o sea, me ha dado una lección, como que el otro también, eh, o sea, ¿no veis? una vez que ya coge el tranquillo, pues genial, pero vaya, que la próxima vez, mmm, un Tippets barato, me lo cojo 100%, porque, eh, es muchísimo mejor, y, me ha gustado muchísimo más el resultado, y pues nada, hasta aquí todo el vídeo, espero que os haya gustado, todas las reseñas, eh, bajo mi punto de vista, 100% honesta, y lo que yo realmente me compraría, ahora sí, espero que os sirva a vosotros, si os gusta este vídeo, queréis como una segunda parte, con otros productos, me lo podéis dejar en los comentarios, la verdad es que, pues, parece que, hay veces que nos vamos como a lo caro, porque es lo que más se vende, lo que más se populariza, y pues, lo barato, pues, si es barato, por algo será, y en muchas ocasiones nos puede sorprender, el precio para la calidad del producto, así que nada, espero que os haya gustado, y que ahora hay que empezar la vuelta a clases, pues, eh, si no os queréis gastar mucho, ya sabéis, o sea, no hay que irse siempre a todo lo caro, porque es lo que más se lleve, si no hay que hacer arriesgar, nada, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, chai, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!